Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. ¿Quién ganó? ¡El gallo pinto del pueblo! ¡No! Burlándose de la oposición venezolana y recurriendo a su eslogan de gallo pinto en referencia a un ave de pelea, Nicolás Maduro celebraba su cuestionada victoria la madrugada de este 29 de julio. Y puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. Y voy a defender nuestra democracia. Con los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral, que le daban al candidato del oficialismo el 51.2% de los votos, frente al 44.2% adjudicado a la Plataforma Unitaria, con su candidato Edmundo González Urrutia, el heredero del chavismo festejaba en una concentración en Caracas su victoria. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. En su mitín, donde lucía su chaqueta que dibuja la bandera de Venezuela, Maduro apelaba a la democracia, misma que aplastó en complicidad con el árbitro electoral. En la otra acera, la oposición denunciaba un fraude electoral, dos palabras que han repetido en las últimas horas decenas de países que demandan un recuento de votos. Quiero decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos. La farsa se consumó al mediodía de este lunes. La autoridad electoral proclamó de forma oficial como ganador al candidato a la reelección Nicolás Maduro, que de cumplir su mandato sumará 18 años en la presidencia. Se procede a proclamar como presidente de la República Bolivariana de Venezuela al ciudadano Nicolás Maduro Moro, titular. Maduro denunció un supuesto golpe de Estado en marcha, llamó a los opositores fascistas y al mismo tiempo abrió la puerta a un diálogo nacional, por supuesto condicionado a que lo reconozcan. No es la primera vez que enfrentamos lo que hoy estamos enfrentando. Se está intentando imponer en Venezuela un golpe de Estado nuevamente de carácter fascista y contrarrevolucionario. Sobre la demanda a que el Tribunal Electoral presente los resultados mesa por mesa, Maduro guarda silencio. Esa demanda traspasa a los venezolanos, ya que gobiernos como el de Brasil, Costa Rica o Estados Unidos están pidiendo esas evidencias por las irregularidades en el proceso y en el conteo de los votos que evidencian que en Venezuela se gestó un fraude electoral. Fue una jornada histórica. Vencer al fascismo, a los demonios, a las demonias, con la fuerza de Cristo, de Bolívar y de Chávez, es una proeza histórica y nuestro pueblo lo ha hecho. Otra vez lo volvió a hacer nuestro pueblo. Los resultados han despertado la indignación de los venezolanos, que iniciaron a protestar contra Maduro por robarse lo que denominan un triunfo legítimo de la oposición. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Fraude en Venezuela. Nicolás Maduro pretende quedarse hasta 2031. Este lunes abordamos el esquema que usó Maduro y el CNE para montar su fraude electoral. Un proceso sin transparencia que conlleva a una extensión en el tiempo de la dictadura chavista y a una grave alerta de otro enorme episodio de Éxodo. Denuncian cifras maquilladas para adjudicarle la victoria al que se autoyama Hijo de Hugo Chávez. Y por otro lado, élites llenas de odio con un proyecto contrarrevolucionario fascista amarrados al imperio estadounidense. A menos de 24 horas de culminar la jornada electoral del 28 de julio en Venezuela, el Tribunal Electoral proclamó a Nicolás Maduro como el ganador de los comicios. Resultados desconocidos por la oposición y en la mira de decenas de países del mundo. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro del gran polo patriótico obtuvo 5.150.092 votos con un 51.20%. Los opositores, encabezados por el candidato Edmundo González y la lideresa María Corina Machado, denuncian manipulación de los resultados y cifras maquilladas para favorecer al candidato del oficialismo, que además controla el CNE. En este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las rutas. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Mundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección. En Venezuela, otro amplio sector de la ciudadanía se resiste a continuar seis años más en dictadura y ha decidido salir a protestar, reprochando a Maduro y su árbitro electoral el manoseo de los resultados. Muchos de los testimonios de personas que se han acercado aquí Maduro en respuesta lanzó a su policía para bloquear el derecho a la manifestación. La queja o incertidumbre sobre los comicios fraudulentos ha sido expuesta por los gobiernos de Estados Unidos, Chile, Perú, Costa Rica, Guatemala, Argentina, Uruguay y la Unión Europea. Demandan recuento de votos bajo total transparencia. Las encuestas independientes y los sondeos a boca de urna daban como el vencedor a Edmundo González, la cara de la oposición para enfrentar a Maduro bajo la bandera de la unidad y el fin del chavismo. Los resultados se anunciaron pasada la medianoche. El CNE mencionó una supuesta agresión en contra del sistema de transmisión de datos que retardó el conteo. Lo cierto es que con esos datos se esfuma la esperanza de un cambio para Venezuela. Los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Los venezolanos Rigoberto Lobo, defensor de derechos humanos, y el periodista Edgar Beltrán están convencidos del fraude orquestado por el Estado. Las evidencias están en las actas de escrutinio que ha podido resguardar la oposición. Hemos recibido los resultados que mencionó el Consejo Nacional Electoral Venezolano en cuanto a las elecciones, digamos que dentro de algunos de los escenarios posibles que nos habíamos planteado previo a que sucediera el proceso electoral. Hay una similitud en parte a lo que fue las elecciones del 2013 de Maduro versus Capriles. Esto a mí me parece que fue bastante evidente en la noche previo a que llegaran los resultados, pero por supuesto en ese momento el margen de diferencia, esa brecha entre lo que pudo sacar Capriles y lo que pudo sacar Maduro, que era menos, pues por supuesto era una brecha más pequeña, más fácil de manipular o de hacer las trampas que tradicionalmente han hecho. En esta ocasión pues por supuesto la brecha era muchísimo mayor, más allá de lo que pudiesen decir las encuestas a boca diurna, es lo que se veía en la calle, lo que se veía en las personas, ya el simple hecho de ir a votar tanta gente pues decía mucho, la gente no se iba a movilizar en apoyo a Maduro como si se pudo haber movilizado y lo hizo en apoyo a Edmund. Esto es el fraude más descarado que ha cometido el chavismo en 25 años, digamos, el chavismo ha cometido fraude en elecciones no competitivas, en elecciones que básicamente estaban compitiendo contra ellos mismos, todo lo que hicieron fue inflar resultados, caso Asamblea Nacional Constituyente 2017, habían cometido fraude en gobernaciones o puestos en la Segunda Nacional, sospechas de fraude en 2013, pero la oposición nunca lo pudo demostrar de forma tan contundente como hoy. Creo que la oposición realmente ya tiene cerca del 70% de las actas electorales, es decir, de los registros de las mesas electorales y ese 70% de las actas, la diferencia entre Edmund González y Nicolás Maduro es de casi 40%, es decir, Edmundo González tiene 67, 68%, Nicolás Maduro se acerca al 30%, entonces, con estos resultados es imposible que en el otro 40% restante, en el otro 30% restante, disculpa, Maduro remonte esa distancia, es decir, hay un fraude gordo, bárbaro. La trama del robo de las elecciones se remonta meses atrás, las inhabilitaciones de dos candidatas de la oposición, el encarcelamiento de más de 70 críticos a Maduro, el bloqueo a las caravanas de Edmundo González, eran algunos de los indicios de lo que se avecinaba para Venezuela, aunque algunos guardaban la esperanza de que la votación sería tan masiva y la diferencia sería abismal que forzaría a la dictadura a reconocer la derrota. Los indicios de que el Consejo Nacional Electoral favoreció al chavismo, digamos que están desde antes del proceso electoral con un evidente descontento en la población venezolana, la movilización de las personas durante la campaña electoral en apoyo Edmundo, a pesar de que hubo violencia, a pesar de la cantidad de personas que fueron detenidas durante la campaña electoral, pues no dejó de suceder esa movilización, ¿no? Pero bueno, también entran las evidencias del día, ¿no? Como por ejemplo esas misteriosas demoras en la apertura de algunos centros de votación y la serie de ataques que recibieron los testigos de la oposición acreditados por el Consejo Nacional Electoral en todas las mesas que, bueno, que en algunos casos pues previo al proceso electoral a estos testigos no se les dejaba ingresar a las mesas. Otro candidato opositor, Enrique Márquez, que fue rector del CNE, denunció que el acto que leyó el rector del CNE, Elvij Amoroso, no vino de la sala de totalización, sino que se imprimió en su oficina, es decir, que son unas cifras inventadas. La página del CNE está caída, es decir, no hay resultado mesa por mesa en la página web del CNE del Consejo Nacional Electoral Venezolano. Este, y, sí, esto, es decir, la oposición tiene las actas para demostrar este fraude. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso para demostrarlo? Pues hacer públicas estas actas. Claro, en Venezuela no hay separación de poderes, no hay una instancia judicial a la que se pueda acudir, una instancia judicial, digo, legítima, imparcial, a la que se pueda acudir para demostrar esto. Hay que ver qué va a plantear la oposición, si va a plantear ir a la calle, que es un riesgo, aunque ya hay muchos venezolanos en las calles. Eso que escuchan es una balacera de un grupo de hombres armados con pistolas que en Venezuela los conocen como colectivos, afines al gobierno, por supuesto, y fueron lanzados a las calles a abrir fuego contra una manifestación que intentaba acercarse al Palacio de Miraflores, la sede del Ejecutivo. Así, Maduro está cumpliendo su amenaza de que cualquier protesta contra ese fraude puede terminar en un baño de sangre. La dictadura no tiene escrúpulos como para asesinar a su propio pueblo con tal de preservar su poder. Estado Falcón han tumbado a estatus de Chávez. Los barrios más grandes de Caracas, en Venezuela, barrios, sectores populares, han bajado a protestar en la ciudad. Hay gente yéndose al Palacio de Miraflores, al Palacio de Presidencia del Protestante, es decir, de forma espontánea, sin que la oposición llame, la gente ha ido a protestar, a meterle presión al régimen. Creo que esto es lo que va a continuar. Y la presión internacional. Vemos que incluso países que tienden a ser aliados de Maduro en ciertas circunstancias, en ciertas instancias, le han soltado la mano. Es decir, hay un silencio muy profundo de Colombia. El gobierno brasileño dijo que iba a esperar a que se contabilizaran todas las actas para decir algo y lo mismo dijo México. Y el resto, muchos otros países de Latinoamérica, los Estados Unidos, la Unión Europea, han pedido un conteo transparente. Maduro tampoco toleró las críticas sobre su proceso fraudulento y de manera inmediata exigió el retiro de territorio venezolano a los embajadores y misiones diplomáticas de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay. Al volver el futuro inminente de Venezuela, inestabilidad, más migración y aislamiento internacional. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses. Es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Tenemos que salir nosotros, todos los que están allá, a defender porque no es justo. Esa cantidad de votos a mí Maduro no me la va a meter y a nadie. ¡A nadie! ¡A nadie! Venezuela ha visto despedirse a más de 8 millones de habitantes en uno de los mayores éxodos de la historia reciente de ese país. La miseria, la escasez, la violencia y la represión cada vez obligan a más ciudadanos a irse. Maduro a la cabeza hasta 2031 avivará otra oleada migratoria y en este escenario no se descarta la violencia prolongada y un mayor aislamiento internacional acompañado de nuevas sanciones. Venezuela creo que se aproxima un tiempo de mucha inestabilidad porque la gente ha salido espontáneamente a la calle y no va no creo que vaya a detenerse pronto ese movimiento en las calles de la gente. Entonces creo que tiene mucha inestabilidad viene mucha represión por parte del régimen viene un aumento de represión muy potente eso no lo tengamos por ninguna duda no lo tengamos por duda no tengamos ninguna duda de esto disculpa viene una represión muy fuerte del régimen ahora ¿qué puede traer la continuidad de Maduro para el país? pues miseria miseria es decir mira hemos tenido Maduro ha gobernado por 11 años en Venezuela en estos 11 años la inflación no ha bajado de 100% en un año estuvo en más de un millón por ciento en estos 11 años el PIB ha decrecido en todos los años menos uno la pobreza está en 90% es decir no vamos a tener algo diferente a esto los servicios públicos están por el suelo y ahora menos libertades políticas a ver en el país que antes es decir eso no hay ninguna duda sobre estos escenarios uno de los escenarios posibles es que bueno Maduro decida definitivamente trincherarse en Venezuela aislarse aún más del mundo anoche inmediatamente pudimos ver las reacciones de muchísimos presidentes de países creo que Maduro cuenta ahora mismo con el apoyo de China Rusia Irán Corea del Norte países así por supuesto deben tener el apoyo de Cuba y y de Ortega en Nicaragua pero bueno perdió aliados que tenía como Brasil como Colombia Chile ya lo había perdido hace mucho tiempo Argentina también también lo perdió pero lo perdió por el cambio de gobierno entonces frente a ese escenario de aislarse aún mucho más pues va a tener una situación complicada no digo que imposible pero si la va a tener complicada y como otro escenario pues me parece que podemos prever que 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 lo que decidió hacer el chavismo ayer es obtener una carta más frente a alguna negociación que esté haciendo para entregar digamos el poder no es lo mismo para Maduro negociar algo aceptando haber perdido las elecciones a negociar algo habiéndose robado las elecciones Maduro Maduro se acuerpa de dictadores de su misma calaña a su despacho solo han llegado felicitaciones de regímenes totalitarios del nivel de Nicaragua Cuba Siria Rusia China Irán o Bielorrusia mientras en las calles los venezolanos exigen se respete su voto y siguen protestando la resistencia aumenta en los próximos días se prevé más movilización opositora y como ya está dicho la dictadura chavista está dispuesta a desatar una guerra civil y ejecutar ese baño de sangre hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en artículo 66 punto com pleca donar soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio